Piquetón, piquetón, esperate un momento que ya salió el nuevo meme, déjame echártelo aquí rapidito que ando con la niña en su primera semana de círculo infantil, la adaptación a la primera semana de Barnejague, círculo infantil, kindergarten, jardín de infantes, no sé cómo ustedes le dicen en su país, pero bueno, vamos con el meme, tuviste que ayer, ayer te sacó un video de eso, mira estos señores, Fidel Castro lo acaba de proponer, el hijo Eusebio Leal como el quinto descubridor de Cuba, tú sabes, uno fermentado con las tallas, esta gente en esa isla perdida de la mano de Dios, el callo, el callo, pero el callo del juanete, de una vieja coja, esa isla en el medio del Caribe, pero ahora salió el nuevo meme, tú no has oído hablar de la copa 13 de agosto en honor al comandante, pero además la copa deportiva 13 de agosto en honor al comandante de un deporte tan, pero tan, pero tan cubayo, 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 no tan cubayo, tan cubano como la cresta de los gallos que dicen, ¿Qué quiere aquí? ¿Cómo es rugby? ¿Cómo fue? Ah, tú creías que lo habías visto todo, no, espérate un momento, mira un paso más en la chialdad. Rescatar la tradición del rugby 7 en Cuba es uno de los propósitos de la copa 13 de agosto, en ella participaron un total de 5 representaciones provinciales, La Habana concluyó en el primer lugar, seguida por Guantánamo, ambos protagonistas de la gran final. En el tercer perdaño concluyó la representación local. Las lesiones le dieron un factor negativo a los dirigidos por el profesor Ángel Carbonell, que aspiraban a estar en la discusión del título. El formato de la competencia fue de un todos contra todos y un cruce de semifinales con posterior discusión de las medallas. El desenlace estuvo similar a los pronósticos pre-competencia. La copa 13 de agosto, además de rendir homenaje a Fidel Castro en el aniversario 97 de su natalicio, busca el crecimiento de esta práctica deportiva que perdió fogueo durante los años de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. ¿Tú viste, no? Oye, cuando Nails Antron puso un pie en la luna dijo, esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Los dinosaurios en Cuba sacan todos los días un meme y dicen, esto es un pequeño meme para el día, pero un gigantesco meme que es toda la revolución por los siglos de los siglos para toda la humanidad. Ay, qué cosa más, chea, ¿tú viste eso? Ya, esto es el combo, ya, fútbol rugby. En Cuba, oye, no ponen el torneo de la quimbumbia, torneo del kikirilata, torneo, no sé, el comefango, no, 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 del fútbol rugby, que fiera que yo me puse a buscar, coño, ¿desde cuándo hay fútbol rugby en Cuba? Porque a lo mejor yo estoy equivocado y de repente los mambises jugaban fútbol rugby, ah, que sé, que sé cuándo, y me pongo a buscar y dice, esto lo introdujo un español en el año 92. En el año 92, pleno periodo especial, los cubanos cazando gatos y ratones para comérselos, haciendo pizza con queso de preservativo, picadillo con cáscara de plátano, la media con las estillitas de jabón y tirada en la lavadora rusa para que más o menos se hiciera la que limpiaba la ropa. Y en ese año de tremenda perra hambre entró el fútbol rugby a Cuba y ahora están haciendo, no sé, 30 años después, la copa 13 de agosto en saludo a Fidel Castro. Esto parece que a lo mejor yo digo, coño, esto será un truco porque hay que introducir un nuevo deporte que Cuba no tenga experiencia, que Cuba no pueda salir de Cuba, que se tenga que quedar el equipo en Cuba porque no van a competir en ningún estándar internacional y así no se nos queda ningún deportista. Sí, sí, porque tú sacas, tú sacas a un ajedrecista, se fueron. Yudoka, se fueron. Karateka, se fueron. Lucha libre, se fueron. Pelotero, se fue. Todo el mundo se va. Entonces, no, 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 fútbol rugby ahora que aquí no va a salir nadie. Vamos a jugar ahí en el cerro, en Remanga la Tuerca, en Machurrucuto, en Fangualpecho y de ahí nos salimos. Así que nada, este es el fútbol rugby a partir de ahora y qué mejor nombre que Fidel Castro Arruba, que todos estemos cocinados en la salsa de su barba aquí adentro sin salir de aquí, ostinado, estresado, fumigado, demás. Hay vida. Hacer esta gente se superan todos los días un poquito más. Así que nada, ya te muestro aquí el nuevo meme. Torneo 13 de agosto en saludo a Fidel Castro jugando fútbol rugby. ¿A dónde vamos a parar? Te la dejo ahí, medita, piensa, goza, que ya tú sabes, junto con los peces que tienes que criar en un estanque, en una palangana fuera de tu casa, más la calabaza de Gerardo, más las cáscaras de papa de Frei Beto, ahorita el deporte nacional de Cuba va a ser el fútbol rugby. ¡Ay, Dios mío! Nos vemos en la próxima. ¡Chao!